Música Con un recorrido por la herencia musical latina, el ensamble de músicas populares de la red de escuelas de música de Medellín, bajo la dirección del maestro Johnny Passos, presenta su concierto de temporada, hoy 29 de agosto, en el Teatro de la Universidad de Medellín, a las 7 de la noche. La puesta en escena tiene el nombre de Música Diversa y será un recorrido desde lo sensorial que hará vibrar al público alrededor de la música tradicional de todas las regiones de Colombia.